Almudena Navalón, ¿crees que a partir de ahora ese nombre va a empezar a sonar con fuerza, con nombre propio? Pues no lo sé si va a empezar a sonar con fuerza o nombre propio. Yo con que suene más con fuerza Dennis Marlon o Marlon Sneakers, estoy más que satisfecha. No sé si mi nombre en sí, pero sobre todo por lo que estamos aquí, por la marca, ojalá sea así. Dennis Marlon está unido a Almudena Navalón y está unido al mundo del diseño, de las joyas y de las zapatillas. Cuéntanos cómo es esa incursión en el mundo de la moda y el porqué de periodista a diseñadora y creadora de joyas y zapatillas. Pues todavía me lo estoy preguntando yo, pero sí, al poco de nacer la niña tenía claro que quería reinventarme un poco, descansar del periodismo después de tantos años y hacer algún proyecto personal. La moda siempre me llamó mucho la atención y la idea de aprender a diseñar y de darle forma a las ideas que podría tener me resultaba muy atractiva. Los zapatos siempre me gustaron mucho. Mi primera idea fue hacer zapatos y me convencieron de hacer zapatillas porque el público me decían que iba a ser más grande, iba a tener más público. Empecé a hacer zapatillas y no tenía ni idea de lo complicadísimo que iba a ser hacer calzado y sobre todo hacer zapatillas porque es muy técnico. Y hasta tal punto que le he cogido el gusto y ahora soy una auténtica apasionada de las zapatillas. Y las joyas, pues igual, siempre me habían encantado las joyas y por qué no, diseñarlas y darle forma a lo que a mí me gustaría llevar. Y en esas estamos, así que muy feliz. Diseño y forma de una forma completamente artesanal y con las manos. Algo que creo que habíamos perdido ya hace muchísimo tiempo. Tú vuelves y regresas a los orígenes esa forma de hacer joyas de una forma completamente artesanal y humana. Sí, le damos importancia sobre todo a los oficios o a ciertos oficios que uno no se para a pensar que un artesano, un joyero, lo realiza en su taller uno a uno, a mano. Piezas originales que ya huimos de los moldes prefabricados, con los zapatos igual, fabricamos en España y ponemos en valor eso, el trabajo del artesano, del maestro zapatero, del maestro joyero. Y sobre todo de no tenernos que ir muy lejos a fabricar, hacerlo todo dentro del marco de la Unión Europea que además favorece lo que dices tú, la calidad humana o en este caso el trabajo bien remunerado, unas condiciones óptimas, que al amparo de la Unión Europea y poner en valor eso nos parecía interesante. Pones también en valor el estilo, el estilo a la hora de crear y a la hora de diseñar. Cuéntanos un poco cómo es ese trabajo del día a día. El trabajo del día a día, del diseño, de dirigir la empresa. Bueno, pues el diseño realmente hasta aquí, hasta la nueva colección, pero como tenemos las zapatillas, ahora sí que normalmente se piensa un año antes. Como estamos sin fabricante, estamos sin fabricante, aprovecho para decirlo porque nos vino el COVID y en España lamentablemente hay muchas complicaciones a la hora de fabricar y no nos pusimos de acuerdo con las cantidades que íbamos a fabricar y ahora mismo estamos buscando fábrica. No llegamos a este invierno, pero sí llegaremos al verano que viene. Ahora mismo estoy diseñando, estamos diseñando la colección del verano que viene. Vamos un año vista, esto es lo primero que ves por la calle o te llama la atención una zapatilla, pues le haces una foto. Yo estoy continuamente en contacto con Patricia, que es la otra diseñadora, mi mano derecha en el diseño de las zapatillas. Y enseguida estoy, mira, mira, pa, mira esta escuela o mira tal. Entonces es un trabajo que nunca muere, es constante. Lo que pasa es que todavía no, primero vas recabando ideas y cuando ya están todas, te sientas y es cuando viene el brainstorming. Esto, esto y lo fusionas todas y ahí llega el, pues ¿por qué no hacemos un modelo que lleve esto, 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 esto? Y base a eso ya nos sentamos a trabajar y ya viene el diseño, el dibujo, cuando está el dibujo que te gusta, ya lo llevas a fábrica, que llegará a la fábrica. Y ahí es cuando te dice, pues esto no lo vamos a poder hacer. Vamos a tener que darle otra vueltecita más. ¿Cuántas horas, cuántos días, cuántas semanas hasta tener ya el diseño preparado para poder presentarlo? Y sobre todo, una vez que lo presentas, ¿dónde podemos encontrar esos diseños? ¿Dónde los podemos comprar? Bueno, ¿cuántas horas? No te sabría decir, pero mucho tiempo, porque el trabajo del diseño es un, como te comentaba, es un trabajo de diario, de lo que tú vas viendo que te gusta, o yo te veo en las zapatillas y digo, ay, esto, entonces es algo constante. No te sabría decir horas cuantificarlo, pero sí es estar continuamente enganchado a las tendencias o a lo que se lleva, a lo que te gusta y ir dándole forma en la cabeza, aunque no estés dibujando propiamente dicho. En este caso, las zapatillas, como te comentaba, las dibuja Patricia, yo más las ideo, es un trabajo en conjunto. ¿Y dónde podemos conseguir esto? Pues de momento estamos online, estamos online, en página web, mandamos al mundo entero, podemos mandártelas a donde tú quieras, tanto las joyas como las zapatillas, y las zapatillas tenemos tienda física en Coruña, no es nuestra, pero se llama Snickers Place, se interesaron por nosotros casi desde el principio, y allí sí puedes ver algunos modelos físicos de Marlon Snickers, pero de momento tienda física no tenemos. Hablamos de zapatillas, de unas zapatillas que han desfilado por una alfombra roja, una de las alfombras más importantes del mundo. ¿Cómo fue que tus zapatillas desfilasen por esa alfombra? ¿Y cómo te sentiste? Pues como te podrás imaginar, es una marca que lleva año y medio, es una marca muy jovencita, llevamos poco tiempo en el mercado, y esto fue al poquísimo que me llegó la foto, digo, pero mira que lleva tus zapatillas, aluciné, porque cuando vi a Amon, la oferta, en este caso los Grammys, que además fue una foto que dio la vuelta al mundo, porque ella decidió quedarse en topless y reivindicó por Chile, tenía una frase ahí impactante, llevaba las Marlon puestas, y pues bueno, pues una mezcla de orgullo, con alucinar, y con estar muy feliz, ¿no?, de que eligiera llevar y ponerse eso para un momento tan importante, seguramente para de su vida, ¿no?, y que la llevara, pues nada, encantadísimos, con dos meses que llevábamos en el mercado, que se pongan las zapatillas para los Grammys, y encima para hacer un acto así tan potente, pues imagínate. ¿En qué campo te sientes mejor o te sentías mejor, como periodista o como diseñadora? A ver, yo me considero periodista porque es lo que más he ejercido hasta ahora, y al final mi madre es periodista, mi padre es técnico de sonido, lo llevo en las venas, ¿no?, como quien dice, además es una profesión que me parece apasionante, y yo creo que nunca dejaré de ser periodista, pero como empresaria, más que diseñadora, que sí, soy diseñadora, pero trabajo también con un equipo, llevar la empresa, y sí, diseñar, y ver que a la gente le gustan nuestros modelos, y es muy bonito, es muy bonito, no te podría decir me quedo con periodista, es que son distintos, y ambos son apasionantes, pero quizá la parte empresarial tiene una recompensa muy bonita, que es el ver que a la gente le gusta lo que haces, y poder ir por la calle y ver a alguien con unas zapatillas de tu marca, o sacarlas, darle forma a las joyas desde el iPad, dibujando, pasando después por un artesano que las haga a mano, y poderlas mandar a Canadá, y que las lleve una chica en Canadá, eso es muy bonito, entonces no te puedo decir con lo que me quedo, las dos cosas son muy bonitas. ¿Cómo definirías tus diseños y las joyas que ahora mismo, por ejemplo, vemos que llevas puestas? ¿Cómo las definiría? Pues son joyas que son actuales, que creo que tienen parte de tendencia, e intento, antes de ponernos a hacer una colección de lo que sea, saber qué es lo que se lleva es muy importante, porque no puedes estar desfasado, pero sí que tienen algo muy personal, y creo que son sobre todo muy ponibles, muy ponibles, porque además como son joyas de calidad, no es alta joyería evidentemente, pero sí, son chapadas en oro, tienen una calidad que tú puedes permitírtela, ponértela todos los días, bañarte con ella y todo eso, pues te permite eso, ponértela a diario, desde salir a cenar, como yo incluso la pulsera, me la pongo hasta para hacer deporte, entonces... ¿Joyas asequibles para todo tipo de público? Son, es el hándicap que tenemos al trabajar en España, y lo que te comentaba tú, en el marco de la Unión Europea con sus requisitos, pues eso también hace que las cosas cuesten lo que cuesten, entonces, no son, no tenemos unos precios totalmente competitivos, pero tampoco somos, no considero que sean precios inflados, ¿no? Al final, un diseño único, hecho a mano, exclusivo, porque hacemos tiradas muy cortas, hecho en España, con materiales de primera calidad, no puede costar 10 euros, es imposible, entonces, cuesta lo que cuesta, creo que sí se lo puede permitir gran parte de la gente, y sí, para todos los públicos, ¿por qué no? Desde luego cuesta lo que cuesta. Vamos a dar un giro a la entrevista, vamos a hablar de cosas más tiernas, ¿crees que Malasaña te cambió la vida? Bueno, Malasaña nos ha cambiado la vida a muchos, a muchos, sí, pero yo recuerdo mi época Malasañera, que no hace tanto, no hace tanto, pero con mucho cariño, porque mis amigos, o todo mi grupo de amigos de allí, conocí a Manuel allí, que sé que vas por ahí, y luego además viví allí, entonces pues yo recuerdo, pues con mucho cariño, y con muchos momentos y muchas noches muy divertidas. Hay una noche sobre todo muy divertida, que eran las 3, las 4, las 5 de la madrugada, alguna cervecita, alguna copita de vino, alguna día, alguna. Y de pronto aparece un señor con unos ojos del color del mar, y fue como... No sé si en ese momento lo veía el color del mar, o del color café, pero sí, apareció ese chaval, el señor tampoco. Y de pronto se fundieron las almas, los corazones, y dijeron... Fue como un si quiero en ese instante, porque apareció y sucedió algo mágico entre Almudena y Manuel. Sucedió algo mágico, sí, fue bonito, porque además hubo como mucha conexión desde el primer momento, y luego no nos hemos separado. Pero realmente es así. Nos conocimos ese día, y empezamos a quedar, a quedar, a quedar, a quedar, y aquí estamos. No hace falta quedar, ya vivo con él directamente. ¿Cómo se siente estar casada con uno de los hombres más amados de este país? Más amados por todo el mundo, en general. Pues muy bien, yo me siento muy bien. No, bien. Bien, sí, tampoco es algo que lo pienses en casa, ¿no? No, al final, tu vida es normal, no... Suena tópico, somos gente... No, no, es verdad, somos gente normal, tampoco te pones a pensar en lo que piensan fuera, ¿no? Pero bien, muy contenta y agradecidos al final del cariño de la gente que es increíble. Mujer, madre, empresaria, que es lo más complicado y lo más complejo a la hora de llevar una vida más o menos como la que tú llevas, o sea, una vida en la que eres mamá de dos seres... De dos seres. De dos maravillosos seres. De dos seres vivos. Mujer, de un artista amado por todo el mundo y, aparte, luego, tu carrera como diseñadora, empresaria... Pues yo a veces ni yo misma sé cómo tengo tiempo para todo porque ser madre y conciliar es complicado. Yo, en mi caso, tengo la inmensa suerte de poder contar con ayuda tanto Manuel como yo contamos con ayuda en casa y me puede permitir estar aquí contigo hablando o poder tener las tantísimas videollamadas y reuniones que tengo con mi equipo creativo o con... Todos tenemos que trabajar con Zoom, en este caso, con videollamadas y no podría hacerlo si no tuviera ayuda en casa. Pero aún así me implico mucho en la crianza de mis hijos y paso mucho tiempo con ellos. Yo, además, trabajo en casa. Entonces, al final, los niños demandan mucho y es un trabajo que estás atendiendo al niño pensando en qué es lo que hace falta comprar para comer y, además, pensando en las redes sociales tengo que hablar con Fran porque no hemos subido nada de Denise Marlon o, mira, yo haría esto porque... Entonces, es un trabajo de 24 horas, 7 días a la semana prácticamente. Alguna hora me queda libre, pero pocas. ¿Qué música escuchas cuando estás leyendo un libro, cuando estás diseñando, cuando estás en casa haciendo tus tareas del día a día, qué música es la que te gusta, la que más te engancha y alguna canción que te llene de hermosos recuerdos? Es que cuando me preguntan por música me resulta tan complicado porque me considero melomana entonces no es que escuche un tipo de música, es que escucho de todo. Entonces, la de Manuel no cuenta porque Manuel compone en casa entonces yo le escucho cantar casi todo el día y si no es cantar le escucho tocar y si no, pues aporrear el piano, bueno, aporrear, darle al piano las teclas cuando la tiene metido el cable no se escucha pero sí que se escucha darle a las teclas. Entonces, estoy continuamente con el run run y aparte de la música de Manuel, pues es que escucho de todo desde rock, jazz, música ahora más actual, Rosalía, tan gana ahora que ha sacado un disco estupendo, compañeros de Manuel, Vanessa Martín, es que escucho de todo, pop español, música inglesa, Justin Bieber, es que escucho de todo, de todo de verdad. Hablabas antes con algunos compañeros en esta jornada que has tenido ahí dura, porque has tenido muchísimas entrevistas, por eso yo decía al principio Almudena Navalón con nombre propio. Además es un apellido. A mí me molesta mucho cuando de pronto oigo lo de mujer de, primo de, creo que el de es algo que debería desaparecer incluso hasta del diccionario y que todos tuviésemos ese nombre propio que nos merecemos. Yo creo que tú lo tienes, lo estás demostrando y en un breve futuro lo vamos a poder ver todos de que Almudena Navalón ya no es la mujer de, sino es Almudena Navalón que es lo más importante, lo que debe de definir a un ser humano y en este caso a una mujer. y por eso me gustaría saber si en un pequeño futuro o en un largo futuro te gustaría volver al mundo del periodismo y qué periodismo era o es el que te gustaría ejercer. Bueno, gracias por lo que me has dicho, ojalá, ¿no? Sobre todo ya no por mí, no por una cosa de ego, sino por lo que estamos haciendo, la empresa que llevo sota fruto y le guste a la gente, eso por ahí yo ya me quedo feliz y devolver al periodismo, a mí siempre me ha encantado la información, los informativos, no te digo política porque la política, mi madre sí que es periodista vocacional política, le encanta, me parece muy complicada y muy vocacional, pero sí que un informativo, he trabajado en informativos y me gustan mucho la rapidez que tienen, la inmediatez, esa chispa, eso la he hecho de menos, pero también he disfrutado mucho haciendo magazine, no sabría decirte, un proyecto que cuando, si llegara algún proyecto que me guste, que me cuadre, pues yo feliz, también he hecho programas relacionados con la música, la música me gusta mucho, que me guste, que me cuadre. ¿Cuál es el futuro más inmediato de Almudena? Pues Denise Marlon, seguir con mi terremoto que tiene 15 meses y otra de 4 años seguir cuidándolos y lo mejor que puedo y sé, y Denise Marlon, Marlon Sneakers, y ojalá hacer algo de momento, no hay nada, pero si sale algo de periodismo, algo en televisión, pues por qué no, no lo descarto, pero de momento es Denise Marlon y Marlon Sneakers que tiene tela, ¿eh? Pues que el diseño, la magia, el amor de los tuyos, Denise Marlon y el amor en general te sigue acompañando durante muchísimos, muchísimos años. Gracias Ángel. Gracias Ángel.